Música Hola muy buenas hijos de los cabecitas de copa, como están, como les va en su aburrida vida Mátense del cíder Quiero estar solo El día de hoy vengo con otro video para el canal El día de hoy con nada mas y nada menos que con cupead mobile Oigan, el pobre tonto no bromea Si aunque suene difícil de creer Ya que yo tampoco me la creía pero si Hay un cupead mobile aunque eso si cabe aclarar que este es un fanmate Estoy empezando a creer que es una perdida de tiempo Y porque se los traigo si es un fanmate Si ya saben que yo no me ando con pendejadas de colegio Pues la verdad es que este juego me la dejo muy sorprendida Ya que esta realmente bien logrado Y los controles les doy un 7 de 10 Ya que si les falta un poco de optimización A mi parecer todas aquellas personas Que no pudieron probarlo porque solo estaba para PC Ahora tendrán la oportunidad de jugar a este juegazo Que tiene una muy buena historia Y jugabilidad y unos gráficos al estilo de las caricaturas antiguas Y todo eso en nuestro dispositivo Android Claro El rico siempre humillando al pobre Los requerimientos mínimos para jugar este juego en si no son muchos Con tan solo Android 5, 0 en adelante Y 1.5 GB de RAM Y ya por último un procesador Snapdragon 450 con 1.8 GHz Cumpliendo con esos requisitos podrán jugarlo correctamente Cabe destacar también que el juego está aún en fase de pruebas Por eso les digo que no todos los dispositivos estarán compatibles para jugarlo Y el creador de este fanmate promete que tendrá mucha más optimización Y una versión exclusiva para gama baja Eres cruel pero justo La historia que vemos en Kupead es la siguiente Kupead y Mugman eran dos hermanos Que vivían juntos bajo la supervisión de su abuelo Elder Kettle Un día ellos entraron al casino del diablo El cual estaba dirigido por quien dice Como ganan muchas partidas El diablo les dice que si ganan una última ronda Se convertirán en dueños del casino O que de lo contrario se adueñará de sus almas Kupead, cegado por la ambición Aceptó el reto y perdió Los hermanos le suplicaron al diablo No llevarse sus almas Y este les propuso Que si le llevan los contratos de sus deudores al diablo Las conservarán Después de haber pasado innumerables aventuras Estos llegan a la caverna del diablo En donde se enfrentan a los lacayos de Quindice Tras derrotarlos El diablo les pregunta si quieren unirse a su equipo Al aceptar Ambos hermanos serán convertidos en sus versiones malvadas Al negarse Es el mismo diablo el que reta a los personajes a otro duelo Al derrotarlo Kupead y Mugman queman todos los contratos de almas Así todos los habitantes de Inkwell Island Vuelven a la vida Y Kupead y Mugman Se convierten en los nuevos héroes del lugar Claro esta Que si logran vencer a todos sus enemigos Adentrate en esta gran aventura Y demuestra de que estas hecho Porque aunque parezca un juego fácil Y muy amigable Créanme que es realmente lo contrario Es jodidamente difícil y frustrante En lo personal no logre ni derrotar al primer jefe en este Gameplay Ya que no es como la versión de PC Y aún no aprendo los controles muy bien Pero sé que con un poco más de práctica Podremos jugarlo y pasarlo hasta haciendo speedrun de los chinos Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Un soñador muy bueno Bien perros así que sin más que decir yo por aquí Me ando de pidoendo de ustedes Y no olviden suscribirse y dejar su like Así me apoyan para seguir trayendo contenido para el canal Así que sin más que decir o comentar Les digo nos vemos en un nuevo video Si es que me dan de que hablar Y hasta la próxima Doy muchas gracias a todos los suscritos al canal Ya hemos llegado a los 5000 suscriptores Y eso realmente se los agradezco muchísimo Todo el apoyo al canal Me motiva a seguir trayendo contenido para el canal Así que ahora si nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!